El Chaco, qué cojones Caer hacia arriba, subir hasta el suelo Correr a lo absurdo, tropezar en el mío Refríjalo en el chaco, tumbado de cuervo Llamo de polvo, que resulta obsesivo Se saturará de paso, que haga pedazos de sueño La garra del cuello, impruma hacia atrás Correr, que baja del cuello, impruma hacia atrás Correr Correr, coca, punta, castaña Ya no te dejaré caer Nuestro fin del abismo